Música Lo más indignante es que utilizan los propios hijos para cometer esas cosas A mi me robaron mi teléfono, pues fue en cuestión de segundos porque lo dejé ahí debajo de la caja al lado de la vitrina Y la señora entró así como si nada y lo hurtó, fue en cuestión de segundos pero pues los hurtos y salen tranquilos como si nada Me parece terrible esa inseguridad que la gente no tome conciencia y haga las cosas así Música Bueno las diferentes modalidades que ellos vienen utilizando y que muchos comerciantes desconocemos La modalidad de los niños, de los menores que camuflan Entonces mientras uno está atendiendo a las personas adultas, los menores están dentro de las vitrinas desocupando nuestras mercancías Música 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 Música